¿Sos freelancer y recibís cobros en dólares? ¿Trabajás para alguna empresa de afuera y te pagan en dólares? ¿Hacés trabajos desde Argentina hacia empresas del exterior y recibís en dólares? Bueno, quedate en el video que el Banco Central acabó de aprobar una medida para aquellas personas que reciben dólares del exterior y no hace falta liquidarlos al dólar oficial, sino que vas a poder recibir la plata, los dólares al banco, lo vas a poder extraer y después ahí ya sos libre de hacer lo que quieras. Así que vamos al video. Bien, estamos en la página oficial del Banco Central que hace poquitos días sacó una nueva medida sobre aquellas personas que reciben salarios en dólares o son freelancer y hacen un trabajo desde Argentina hacia afuera y tienen que recibir esos dólares en un banco, por ejemplo. Hoy en día ya se puede hacer de forma legal y no hace falta que vos liquides esos dólares al valor de cambio oficial, sino que vos de esos dólares podés extraerlos del cajero y ya tener el dólar físico en tu bolsillo, debajo del colchono, donde vos gustes. Bien, vamos a leer qué dice la noticia. El BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina, creó un régimen de disponibilidad de divisas para exportadores de servicios. Por ejemplo, YouTuber que prestan servicios a Estados Unidos, a la empresa de Google y Google le paga, puede directamente pasarle el CBU de acá, de la cuenta de Banco de Argentina y Estados Unidos le puede transferir los dólares. Otra opción que es la de Western Union, que bueno, eso ya queda en otro video. Déjenmelo en la caja de comentarios si es que quieren que haga un video sobre el cobro de Western Union. Pero en este caso es por Banco Argentino. Las personas que exportan servicios podrán disponer de hasta 12.000 dólares anuales en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos. Es decir, 12.000 dólares anuales es el equivalente a 1.000 dólares por mes o vas a poder recibir 1.000 dólares por mes o 12.000 dólares anuales y no hace falta liquidarlo al tipo de cambio oficial, sino que vos podés sacarlo del banco como el dólar billete. El beneficio se extiende a las empresas del sector que tendrán disponibilidad de divisas para el pago salarial por un porcentaje de incremento de las ventas externas que realicen este año respecto al 2021. A esto no le den bola. El régimen de excepción a la obligación de liquidación de divisas para los cobros de exportación de servicios por cierto conceptos es retroactivo al 1 de enero, por lo que se podrá disponer hasta fin de año del total anual. O sea, vos desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 podés recibir 12.000 dólares en el banco sin la obligación de liquidarlos al tipo de cambio oficial según dispuesto por el directorio del Banco Central. Las personas humanas podrán cobrar hasta 12.000 dólares por año en sus cuentas en la Argentina por los servicios prestados a no residentes. La condición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero concentrado venta de títulos, valores con liquidación en moneda extranjera 90 días ante la acreditación de los fondos si se comprometan a no realizarlo o estar comprando y vendiendo títulos valores. Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados. Personas jurídicas que son las empresas podrán obtener una certificación de aumento de ingresos por cobro de exportaciones de servicios en el año 2022 para ser exclusivamente destinada al pago de remuneraciones de sus trabajadores por hasta el mínimo entre el 50% de aumento de las exportaciones de servicios del acumulado de 2022. Entiendo que la mayoría de gente que ve mis videos no es empresa así que vamos a lo que es personas humanas. Este mecanismo podrá ser utilizado solo en la medida en que la firma no registre incumplimientos a la fecha esto también es para empresa. Los conceptos de las exportaciones de servicios considerados en la norma son esto es importante mantenimiento y reparaciones servicio de construcción, servicio de telecomunicaciones, servicio de informática, servicio de información cargos por el uso de la propiedad intelectual, servicio de investigación y desarrollo servicios jurídicos, contables y gerenciales, servicio de publicidad, servicios arquitectónicos esto, servicio de publicidad, investigación de mercado aquí está servicio de publicidad que puede entrar por ejemplo ser youtuber ser youtuber, ser youtuber en definitiva a vos te pagan por poner publicidad en tus videos con lo cual estás prestando un servicio para la publicidad en lo que es Estados Unidos servicios relacionados con el comercio, otros servicios empresariales, servicios audiovisuales otros servicios personales, culturales y recreativos este también puede ir a lo que es youtuber, otros servicios de salud el BCRA está desarrollando un sistema online que pondrá a disposición de las entidades financieras para controlar la utilización de este mecanismo ok, está perfecto es decir, en resumen vos cobras en dólares acá en Argentina te pagan en dólares por hacer un trabajo en internet o por ser freelancer o por trabajar en una empresa del exterior en relación de dependencia si vos cobras el salario en dólares hasta 12.000 dólares vos podés meter directamente en la cuenta de banco acá en Argentina sin la necesidad de liquidarlos al tipo de cambio oficial es decir, te pagan 1.000 dólares pum, 1.000 dólares lo tengo directo en el banco voy al cajero saco los 1.000 dólares y ya tengo los 1.000 dólares en el bolsillo antes tenías la necesidad y obligación de liquidar esos dólares al tipo de cambio oficial entonces quizás YouTube pagaba 50 dólares y 50 dólares lo tenías que liquidar al tipo de cambio oficial y perdías una gran cantidad si lo querías vender por ejemplo al dólar blue o en otro tipo de lugares así que bien gente hasta acá fue el video comentenme sus experiencias o si tienen algún problema les mando un abrazo muy grande gente y nos vemos en el siguiente video